¿CO2? No, CO3, el carbonato es con el 3 Bueno, dice Se hacen reaccionar 100 kg de caliza cuya riqueza en carbonato de calcio Seguro que esta es la fórmula, mira, eh La has copiado, ¿no? Y se forma Bueno, bueno Pero seguro que ha escrito esto Es que esto está mal Es que yo no sé Que el químico es él, ¿sabes? Yo no... Caliza Carbonato de calcio Es que el carbonato de calcio lleva un 3 Eso te ha equivocado tú Sí Te ha equivocado, copiando, chiquillo Claro, escase o 3 Escase o 3, eh ¿Él ha puesto esto? Sí Yo no estoy empezando a dudar ¿De cuántas rodilleras venden? Por ahí Porque esto es un poco mosqueante Este problema es de toda la vida así a sí ¿Vale? Así que yo lo voy a hacer así Wikipedia rules Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es ajustar Bueno, te voy a ajustar las dos Y ya está ¿Qué ajusta? Porque hay el mismo número de moléculas De átomos aquí y aquí No de moléculas, sino de átomos Tiene que haber aquí el mismo hidrógeno que aquí Carbono, hidrógeno ¿Cómo lo haces tú? ¿A ojo? No Vamos a usar método aritmético Hay un método Que una profesora en el instituto que yo estaba de regla Voy a decir Este es el método por tonteo Hombre, probando números Pero por tonteo lo va a probar Nosotros que somos informáticos Ponemos Ponemos Numeritos Letrista y decimos Vamos a ver Calcio Carbono Oxígeno Hidrógeno Y cloro ¿Cuántos calcios hay aquí? A ¿Cuántos hay aquí? C Pues A tiene que ser igual que C Carbono ¿Cuántos carbonos hay aquí? A ¿Cuántos carbonos hay aquí? D Pues A tiene que ser igual que D ¿Cuántos dinos hay aquí? 3A ¿Cuántos dinos hay aquí? 2D Más G ¿Estás tirando de algo o no? Sí Más o menos igual Ah, no, más o menos no Más o menos me tiró a escala de Johansson No Ella lo sabe Que no Ella lo sabe que no ¿Vale? Y ahora viene la parte en que todo el mundo se caga B igual a 12 No, no La H Ah, B Cloro A ver si me he equivocado o no me he equivocado Ahora viene la parte de Thor ¿Vale? Antes era La vida negra, escala y yo ando Pero era la parte de Thor Lo real Porque yo lo valgo Tú le das la A el número que tú quieras A vale 1 ¿Por qué? Porque a mí me da la gana Ya está Y entonces me queda que C es 1 Y D es 1 ¿Vale? Sí, porque me da la gana Pero suponiendo que A vale 1 Voy a ver lo que vale lo demás Pues si A vale 1 C vale 1 D vale 1 De aquí saldría 3 por A Igual a 2 por D más E E También vale 1 Cosa más rara Ahora Ahora, si E vale 1 Me queda que B es igual a 2 por 1 B vale 2 Y como B es 2C B vale 2 2 igual a 2C C también vale 1 Pues entonces Ajustar queda así Aquí en la A un 1 En la B Un 2 En la C Un 1 En la D Un 1 Y en la E un 1 Y ahora apunta justa Calcio Si aquí hay un 1 Aquí hay un calcio Aquí hay un calcio De puta madre Carbono Aquí hay un 1 Aquí hay un 1 Carbono de puta madre Oxígeno Aquí hay 3 Y aquí hay 2 Y uno aquí 3 De puta madre 2 hidrógenos Aquí hay 2 hidrógenos De puta madre Cloro 1 por 2 2 cloro Ya está ajustado ¿Está tan largo o no? L'Oreal ¿Por qué puedo poner aquí El número que me dé la gana? No Porque como es Porque como es una proporción Si este fuera un 2 Pues esto sería 4 2, 2 Si esto fuera 3 Esto sería 6 3, 3, 3 Pero da igual Y pongo un número aquí Los demás van a cambiar Para que el número de átomos Se igualen todos No ¿Cómo probar con todo? Porque va con el 1 Tú pesa con el 1 Y ya va sacando los demás Si le queda algún número De confianza